El senador Milton Barón asegura que el Movimiento al Socialismo ganará las elecciones generales en la primera vuelta el próximo 20 de octubre, tomando en cuenta que el apoyo a la alianza del candidato Carlos Mesa, según él, va decreciendo. Eso nos permite leer de estos resultados, de estas estadísticas que nosotros como Movimiento al Socialismo ganaríamos en primera vuelta y entendemos que el pueblo boliviano está optando por respaldar la estabilidad económica, el bienestar que estamos viviendo todos en nuestro país y por eso es que la gente está optando por la continuidad y la profundización del proceso de cambio. Por su parte, la diputada Lourdes Milares dijo que los resultados finales serán determinados por los indecisos y que augura una segunda vuelta, pero también criticó a algunos candidatos que, según la diputada, son funcionales al Movimiento al Socialismo. Creo que hay una constante en todas las encuestas y es que el número de indecisos de no sabe, no responde, todavía es un número alto. Pero yo creo que a estas alturas ya podemos nosotros afirmar de que hay candidaturas de la oposición que son funcionales a los intereses del gobierno. Y es que en un momento tan crucial para la democracia en Bolivia, hay candidaturas que están apostando a tener mini bancaditas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para representar intereses corporativos de un partido político y con esa actitud lo que están demostrando es una absoluta miopía política.